Hola, soy Elan Orozco y soy arquitecto realizado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima y soy socio y director de SOA Solero Orozco Arquitectos. El haber estudiado en la Facultad de Arquitectura y Diseño me dio las herramientas, bases, principios, conocimientos para poder ejercer la arquitectura en la vida profesional. La Facultad junto con sus profesores te motivan a desarrollar habilidades muy importantes para los arquitectos como puede ser la creatividad, que es encontrar soluciones fuera de la caja para cada necesidad de cada cliente y cada proyecto. Hacer resolutivo, hacer analítico, hacer disciplinado, hacer conscientes y responsables de nuestro entorno y abordar la arquitectura de manera sustentable y lograr así espacios con gran calidad y con gran confort. Hacer atento al detalle y a poner en ti ese deseo de ser mejor y esas ganas de aprender más cada vez. Si estás pensando en estudiar arquitectura, te invito a que conozcas más de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima y que inicies esta gran carrera para tu futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.